raro alienígena posiblemente y somos una especie de armadura consciente no sabemos muy bien que hay aquí dentro de nosotros si es una persona, si es una alienígena, si es simplemente un espíritu si es un robot, no tenemos ni idea y estamos en este momento ayudando a una tripulación que se quedó varada en el planeta buscándoles unas piezas para sus naves ay mierda de hecho llevo una en mi espalda en este momento es un metroidvania entonces no sé si conoces el género metroidvania pues a lo hollow knight, a lo blasphemous, a lo metroid, castelvania mi novio tiene pero yo aún no vivo con él y él vive lejos igual me lo va a transmitir para que lo vea si no también lo podrás ver aquí también lo podrás ver aquí, lunita a lo capget no, capget no es metroidvania o sea, si así no me sale me sale una agregado feo si si vendo cinco, cinco dólares cinco dólares son tres fotos personalizadas y un audio con sonidos con sonidos que tú quieras personalizados contenidos 100% real cinco dólares ese es el precio bueno, si quieres videollamadas te subo, te subo con videollamadas 15 dólares y ya si quieres que actúe como tu novio o novia 25 dólares y actúo por una semana entera como tu novio sabes que vi un juego buenísimo de defensa de domo tipo lower defense con minería y mejoras ¿cómo se llama? y un sing quiero un sing me envió de calzones dump keeper me suena quiero un anime de alquiler de novio y que esté cero sería gracioso porque yo sería como el que no quiere pero lo hace porque necesita dinero o algo así y sería una especie de comedia y tipo que el mejor amigo el mejor amigo le contrate porque ve un anuncio en internet y piensa que es una chica y le contrata y luego descubre que era él todo este tiempo pues ya salió el guion y todo y sería tremenda comedia y luego se lían a besos porque se gustan entre ellos ya lo tienes hecho toma puro fanservice aquí escribiendo espera este juego tiene el otro ayer vi el gameplay y vi que se que se cortaba como si no tuviera Vsync a ver ha sido con hype por el Age of Mythology yo también tenía ese hype cuando salió el Age of Empires 4 y mira estoy jugando otra cosa y no porque no me gusta el Age of Empires 4 me gusta mucho pero no es un saco el tiempo no matarás mi hype ¿quién es el otro retro en matemática? ¿quién es el otro retro? cara con monóculo cara pensativa en matemática mi solución marca de verificación blanca cara sonrojada abaco en historia mi rey corona cara enamorada en arte mi lienzo pincel paleta de pintor cara sonrojada manos en oración en ciencia mi oxígeno cara de viento cara con mascarilla médica cara con la boca abierta en geografía mi mundo globo terráqueo mostrando Asia y Australia cara sonriendo con ojos de corazón corazón será un jefe mi religión mi Dios cara sonriendo con ojos de corazón cara sonriendo con ojos de corazón cruz latina manos en oración chispas en realidad mi hombre cara con los ojos bien cerrados y sacando la lengua chicos dejad descansar así no lo molestéis cara de empollón en este error en acero cara con monóculo cara pensativa en matemática mi solución marca de verificación blanca cara sonrojada abaco en historia mi rey corona cara enamorada en arte mi lienzo pinció en paleta de pintor cara sonrojada gracias 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 a todos mis fans otra vez yo si le dedico mis buenas horas a mis ojos favoritos y yo también bien lo que pasa es que yo voy variando por géneros más que por juegos mi hombre cara con los ojos bien cerrados y sacando claro el metroid está bueno está bueno pero no está tan difícil como un metroid o es que ya tengo demasiada experiencia en este género de juegos también puede ser no preguntes de la vaina estás cansado no estoy súper bien lo que pasa es que tengo la garganta jodida no sé por qué momento pesas tienes terror e tercero cara con monóculo cara pensativa en matemática mi solución marca de verificación blanca cara sonrojada abajo en historia mi rey corona cara enamorada en arte mi lienzo pincel paleta de pintor cara sonrojada manos honoración en ciencia mi oxígeno cara de viento cara con mascarilla médica cara con la boca abierta en geografía mi mundo globo terráqueo mostrando asia hola si puede ser que está viva y todos sonriendo con ojos de corazón cara sonriendo con ojos de corazón cruz latina manos en oración chispas en realidad mi hombre cara con los ojos bien cerrados y sacando la lengua chavales no spameis cosas que cerito se cabrea hace mucho que no hago pesas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tengo mucha pierna pero poco brazo ceroretro querrás decir ceroretro una cuenta de contenido exclusivo para reales seguidores de la página a pesar de las dificultades que ha tenido ha podido salir adelante joder eso sí que es superación solo los verdaderos retrofans saben todo el tiempo y contenido que existe ¿dónde me estoy metiendo? querrás decir ceroretro una cuenta de contenido exclusivo para reales seguidores de la página a pesar a pesar de las dificultades que ha tenido ha podido salir adelante joder eso sí que es superación solo los verdaderos retrofans saben todo el tiempo que existe aquí no es aquí no es aquí no es no es no es No, hijo de puta. Hola, Black Nights. ¿Cómo estás, hermoso? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué jugarás cuando salga el nuevo Metroid? Pues al nuevo Metroid, seguro que no. Porque no lo voy a comprar. A no ser que me saquen una edición coleccionista toda guapa. Si me saquen una edición coleccionista toda guapa, sí que lo compro. No, pero igual está el otro. El Dread. Un nuevo Metroid. O sea, el que están desarrollando no se parece a este. Es en primera persona. Si quieres uno parecido a este, es mejor el Dread. Ve que ya está. Es el coleccionista del Den Ring por unos 155. Es más barata de lo que yo la compré. Es que yo no tengo el online de la Switch. Black Nights. Hola, Ertupa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Una cara nueva por aquí. Pórtense. Vístanse bien. Primera intervención en el chat. Gracias, Ertupa. Gracias. Bienvenido. Uy, mierda. Guapo, guapo, tu huerto, pa. Era una única unidad y la compraron al toque. ¿Será de PC? Sin el juego. Lo malo, lo malo de la versión de PC es que el juego es. Digital. Me he ganado la del sorteo. No, 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 la compré. O sea, el sorteo. El sorteo era para tener la posibilidad de comprarla. No. No, ni gracias a Random. Ah. Pues gracias Random por recomendar por ahí. Gracias. ah Número en un 문ire y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Creo que esa es la idea, que te de miedo. Demoji de rata. Vamos a ver. ¿Vale? ¿Qué? 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 Hmm Eso no sé pero para la semana que viene seguro jugaremos al alfamofobia el 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 Pero, pero en realidad virtual. No, 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 no. No, no. No, 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 Es en todos los Burgers, en toda España se supone, es muy necesario, no, no, tiene razón, tiene razón que no, tiene razón, tiene toda la razón, no es necesario, es un dato que no, necesito mencionar, me supone que en toda España, pero no sé, si estarán ya, tendría que buscar en, no digo el nombre, se llama Karen, tiene gatos, no, ¿A cuándo estoy en con Karen? No lo sé. Se cambia el nombre, a ver ella, lleva poquito tiempo viviendo aquí en España, no lleva ni un año, pero, tener una mascota no es tan fácil, cuando vives en un piso compartido con otras personas. Tienes que te adopte. No, 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 es importante. De verdad quieres saber eso? nunca le preguntes a una persona con la lengua si por tinder por tinders no no jamás preferiría irme por una cerveza jamás no pago ningún servicio de suscripción online bueno el game pass es el único servicio de suscripción online que yo he pagado en mi vida no sé no muchos así no muchos menos de 5 oye que largo el camino de vuelta hasta allí eh que pereza que pereza al menos ya llegamos que va realmente realmente es kanoru creo que es mucho más fácil a ver si lo dices en broma bueno espero que no digas en broma pero que yo creo que es mucho más fácil simplemente preguntarle a una muchacha que veas atractiva o lo que sea si te interesa preguntar estoy seguro que tienes más posibilidades así que por medio de una aplicación eso para cualquiera no 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 o si quieres, puedes tomar uno de los bancos en Gambler La power está still out, así que nos vamos a dejar de estar fuera pero si no te preocupes a un barco, muy bien, no te preocupes o... o... Buenas noches. O sea, solo dormir aquí, creo. Eso también es bueno. ¡Gracias! Buenas noches. O, no, no. ¿Estás dormido? Buenas noches. Leería, pero estoy muy mal de la garganta Por eso no estoy leyendo los diálogos, perdón Igual seguro que ni les interesa tampoco Así que El otro día crucé las miradas con una Pero llevaba 10 kilos de maquillaje encima No seas prejuicioso, Kanoru No seas prejuicioso, los prejuicios no llevan a nada en la vida Nada me hice Tinder por los luis, por los luls Yo en ese tiempo jugaba Magikarp Jump Mi foto perfil a mi Magikarp Y tuve muchos match Ahora hago lo mismo pero con un perfil Siendo varón A ver cuántas chicas te dan match No ninguna Como que muchas Ni una sola El gajo está guapo Y este quién es No la siguiente Qué es lo que ha pasado No la siguiente Más mire Más mire Más mire No, no, no. Otro MI-AV con filtro de varón. Espera, ¿debería hablar ahora con el computador otra vez o no? No, 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 no. No, 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 no. Le parece que no hay orden en las siguientes o qué? no me va a dar un orden parece que no en teoría podría ir a la que yo quiera supongo todas parecen bastante cerca pero creo que ninguna lo va a estar bien de algo nuevo no bueno esto no voy a comprar no 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 Estoy leyendo Bueno, estoy viendo que se volvieron locos Pero es normal Están aburridos de poner así Pero no me molestas Joder, esta es la que habla muchísimo Paso Paso a estallar, me llevo una chapa Y hoy también Hablando de champú Y no sé qué verga A ver, te voy a tomar por culo ¿Qué hice de champú? A ver ¿A dónde voy ahora? Voy a ir a esto A la de color rojo ¡Oh! ¿Sí? Ay, gracias. ¿Me ha traído a mi tía una? ¿Unas empanadas? Gracias. Lo siento, Escanoru. De queso. No, 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 no. No, 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 no. No, no lo he probado. Pero si este, no soy mi fan del té. No, 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 no. Este está loquísimo, no entiendo nada lo que dicen. Pero ese tipo lo encontramos. La primera vez si no recuerdo por aquí. supongo que él me ayudará a llevar a llegar hasta aquí si vamos a tener que transportarnos hasta acá lo han puesto un buen sitio y lo han puesto justo antes del portal ¿por qué no puedo transportarme? y ahora sí no lo intentaré pero no creo no lo sé Runit hablan a veces y a veces es leer supongo que por ahorrar dinero en la traducción creo que esto está hecho por una sola persona todo este juego no sé no sé si proponerle o preguntarle que le apetece primero le voy a decir si prefiere ir aquí cerca o si prefiere ir al centro ya que ahora no sé ni a qué hora todavía le pregunto mañana mierda creo que está por acá arriba ¿qué es eso? ¿qué es eso? tebesitos con bolitas me suena haber visto eso pero no me acuerdo la verdad qué mala memoria tengo sí me suena que me lo enviaste te derramo blanco pero no sé dónde está coño me tragué me tragué toda la la mierda esta tenía que haberla escupido esto es el centro de Málaga es el centro todo el té sí, sí, me lo tragué lo peor es que era bastante me voy a resfriar qué desgracia si es que no lo estoy ya lo peor es que no lo estoy no hay muchas películas interesantes no tienes alguna película interesante qué desgracia es fatal vale, creo que fue aquí donde me encontré el tipo este la primera vez no, no fue aquí creo que fue aquí ahí no, 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 no no, no, no Se me acaba de venir a la cabeza el nombre Del juego de robots De la imagen que pasó y por el Discord Creo que era Mesh Warrior ¿Qué habrá sido de los Mesh Warrior? No, una imagen que pasa hasta hace tiempo Vi de una Super Nintendo como abierta Y dentro se veían como varios Varios juegos entre los circuitos de la Super Y entre ellos había unos robots peleando Y no me acordaba del nombre ¿Verdad? 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 Bugs are near ¿Verdad? 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 Vaya que triste historia Vaya que triste Vaya que triste historia 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 Mierda, el arma de esta. Verga. 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 No cierras un rasga nubes, a ver, 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 a Vamos por aquí a ver que hay Varios caminos El bosque de los seis dedos, que coño es esto Hola, Aris Hola, bien Coño, ¿de vos qué es este? Es como un laberito Cierda, me triputan ¿O quizás se puede? No, yo lo probé ¿Qué es este? Madre mía, qué pésima puntería tengo Sí, espera, espera, una va a saber otra cosa Mira lo primero que vi en la zona No sé en qué momento te fuiste Pero básicamente por aquí abajo no podía avanzar Así que fui por aquí arriba y entré A esto que se llama el valle de los seis dedos Mira, 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 mira Mira esto Es la entrada a la zona Esa cara de allí Y poco más Tampoco he descubierto nada Maté a un jefecito No, pero muy fácil Pero muy fácil Esa te acabó el emote Mira, runita Estupada ¿Te gustan los monos o qué? No, vale Zona de jefe esto, eh Donde vayas Uy, lo sabía Es el primer gran jefe que veo En este juego Los demás dios chiquitos Vale, cuando salta Tengo que saltar yo también Porque me hace daño No, cuando golpea el suelo En general De mierda Me equivoqué No, no, no Fue Si se fue Porque iba a volver, eh Ya me lo conozco eso Se fue Parece que sí Pero seguro que vuelve Esta habilidad Recupera energía Mientras corres Ahí vuelve No, no ¿Será que se va porque me alejo mucho o algo? Me quitó muchísima vida, ¿sí? Pero quiero matarla ¿Se puede quedar eso así? Voy a intentar no alejarme tanto Voy a intentar no alejarme tanto Voy a intentar no alejarme tanto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quizás no es el momento Pero quizás tampoco hay que matar a un ser pacífico que huye, ¿no? Nos ataca porque estamos invadiendo su propiedad, su terreno Y nosotros nos vamos a molestar Mira, ahora se escucha ¿Esto va allá arriba? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Otro jefe? Bueno. Ahora lo voy a hacer. ¡Ay! Igual se escucha a la tipa, ¿eh? ¿Viene? Mira, viene para acá. ¡Qué verga! No, no, no. Esto ya se me complicó. No, no, no. Vale, creo que va a ser una mecánica de esta zona. Su aparición todo el rato. Seguro, 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 runita. Seguro que es la madre de todos esos bichos. Y yo aquí matándolos a todos. ¿Qué suena así? ¿Qué suena así? ¿Qué suena así? ¿Qué suena así? ¿Qué es lo ver? 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 ¿Será para congelar enemigos? ¿Por qué tiene pinta de que debería poderse... Estar corriendo... Por encima del agua? ¿Por qué hay suelo allá arriba? Habrá que volver en algún momento... ¿Qué es lo ver? ¿Qué es lo ver? ¿Qué es lo ver? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tengo mucha vida. Eso no depende de Steam, depende de Sega. Depende completamente de Sega. ¿Pero cuánto pesará? ¿20? Bueno, está bien. No es esperable. No hay punto de guardado ni nada. No hay punto de guardado. 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 Estoy enfermito. La igualzamos, sí. Está todo bien, Frambu, solo que estoy un poquito mal. Pero se me escucha muy diferente o algo. Vean, muy descalado hasta como salta. Oye, ¿por qué respawnaron estos enemigos aquí? Si no he ido a un punto de guardado, no deberían respawnear. No, porque en Super Metroid es muy diferente la mecánica del salto ese. Hay que rebotar entre las paredes, pero... Hay que hacerlo casi que perfecto. Hay mierda, tío. Estoy muertísimo. Se te escucha la voz como desempelicado. Estoy muy desempelicado. Yo no vendo mami. Solo consumo. ¿Qué pasa? Ok, ahora sí estoy ready Estoy ready Como todos los juegos random Como todos los juegos Trivia, ¿Qué estudiante de la escuela primaria de Springfield quiere a Milhouse? ¿Bards? ¿Qué pasa? Bart Simpson No, qué desastre, Juanpa No, para el Frambu no pasa nada, estoy bien Igual canjearon una de trivia Válida sea el lobo Frambu 3, Frambu Merridge, Ristmas Mierda, y encima pierdo De la vida máxima Pero eso no es culpa de él Es culpa tuya por no querer aprender más sobre videojuegos Sí, pero la banearon como por 10 días o algo así Y la fama ya la tienen, ¿sabes? La fama no se la quita nadie Y tú dirás, bueno, sí, pero qué clase de fama La que ella quería Nada, Juanpa, eso es trampa Dime Dime Y Ya a Franbo a ti no, pero a ella es lo que ella quería Initial D Aún no lo he visto Sigo sin verlo Verga Se fue Carga, pero cuánta vida tiene Y ahí viene otra vez Una cosa es que no sé si puedo matarla Yo supongo que la tendré que matar en algún momento Digo, de forma obligatoria Digo, de forma obligatoria Cero es como el emote ¿Cómo coño hago eso? ¿Quién se quiere lavar los pies conmigo mientras oímos si tan solo pudiera cara sonriendo con gafas de sol? Pues Cuando te vayas es que no puedes volver a acceder a la plataforma con tu cuenta Franbo Bailando ¿Quién se quiere lavar los pies conmigo mientras oímos si tan solo pudiera cara sonriendo con gafas de sol? Cara cansada Hacer un trato con Dios Cara sonriendo con aureola Ahora tenemos otra de las piezas de la nave Ahora tenemos otra de las piezas de la nave ¡Gracias! 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 Que siempre aparecen esas calaveras cuando tengo la pieza Antes no estaban allí ¿De dónde salen? ¿Y qué buscan? ¡Jarón! ¡Gracias! PORQUE PORQUE ¡Gracias! 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 Pasea así. Hola señor Queso, bienvenido, buenas noches. Qué mierda, por qué morí. Me explotaron un montón de cosas. Oh diablos. Volver allí va a ser un coñazo. Voy a intentar pasarte los enemigos. Adiós señor Queso, gracias por pasarte. Voy a intentar pasarte los enemigos. Lo que no quiero es perder la experiencia que tengo. Hoy te venimos a alentar para ser campeón. Hoy hay que ganar. Dale, dale. Hoy te venimos a alentar para ser campeón. Hoy hay que ganar. Mierda. Mierda. ¿Por qué no se muere? Vale, es aquí. Me da miedo pasar por ahí. No, no, la señora otra vez, no, por favor. Mierda no. Mierda no. Mierda no. Mierda no. Mierda no. Mierda. Mierda no. Mierda no. Mierda no. Carajo la señora Si me quedo aquí No me quiero enfrentar a todos al mismo tiempo Más que nada porque tengo la experiencia allí No quiero perderla Hay que recuperarla ¿Viene? ¡Viene! Mientras no Vale, ya estoy más tranquilo Ok, punto de guardado está cerca Pierda, mira lo que tengo de vida Bien Bien ¿Qué? Sonic Frontiers Ableable On All Met Your Platforms Forge your Frontier In this world Where one is all in this world Never fear the fall In this world Na 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 In this world Where one is all in this world Never fear the fall Yo no tengo Yo no tengo Xbox Tengo el PC y la Switch Bueno, claro, el game pasé Esto a donde lleva In this world Yo diría que es como decir coño a la madre No, no lo sé Si lo interpreto yo Que te cubas a ver ¿Qué es esto? Fome La mancha verde Si fome wea Wea fome Manchosa verde No, no, no Amorfinio Dispara aliados amorfos Dispara soldaditos A ver voy a probarlo Míralo Míralo, míralo como matan Soy como mi ejército de minions Podemos Termocontrol Reduce la acumulación de calor Que tal si Tenku nunca fue japonés Y ha sido un chamo todo este tiempo disfrazado de japonés Y siempre nos ha entendido todo a su madre No, no creo ¿Te imaginas? No creo A ver, no creo que alguien en YouTube Nadie en YouTube se ve los videos completos Se ven 10 segundos de video Por lo general O sea, me lo dicen las estadísticas cada vez que entro en YouTube A subir un video nuevo Entonces no La gente no entra a A ver mucho También te digo Quien se va a ver 4 horas de video ¿No? Sin edición A veces yo me los he puesto de fondo Y eso Mis propios videos Pero el canal de YouTube YouTube está con otra intención Es una enciclopedia De gameplays No es un canal No es un canal típico De gameplays He visto muchos de estos Y tengo Tengo La Casi seguridad De que todas estas personas que están así Son backers Son personas que apoyaron el proyecto En Kickstarter O algo por el estilo No tengo pruebas Pero tampoco dudes He visto muchos Para que sean simples coincidencias Bueno Para eso están Random exactamente Algunas Algunas personas Se han visto muchos gameplays Míos completos Yo digo Madre Gameplays que no esperaba que se vieran Ahora lo que estoy haciendo Con el canal de YouTube Además es Poniéndole Miniaturas A todos los videos A todos O sea Los viejos Que no tenían miniaturas Les estoy poniendo Eso es una tarea Ardua Porque son miles de videos Bueno 1500 videos Creo que ya hay En el canal de YouTube Tú piensas 1500 Por 3 Hay más de 4000 horas De video En el canal de YouTube Yo creo que A YouTube Le conviene Que mi canal crezca Porque si no Le salgo Le salgo caro ¿Sabes? Estoy ocupando Todo el servidor De YouTube Ahí Hay una trivia Ya tirada Espera tus nietos Bueno El día que muera Ahí seguiré En YouTube Con un montón De gameplays Muy buenos Los bekin Los bekin Por cierto Lo jugué Cuando era pequeño De los primeros juegos De blizzard Yo no sé por qué No sé cómo No sé cómo lo descubrí Pero lo empecé A jugar Y súper bueno Increíble No sé cómo No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué era de travieso? No, no sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuántos puntos tengo? No, 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 no. ¿Está creciendo 80? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡600! ¡Gracias! 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 No, a mi no me ofenden, a mi es muy difícil que me ofenda Muy difícil Bueno, no es tan difícil, si me dices que me pase un juego con save state ya me ofendo Pero tengo pruebas de que no fui yo, lo que pasa es que no hice eso Me cago en la puta Eso le parece hardcore Eso sería gracioso rando Pero imposible Si estoy aquí jugando al League of Legends Como en un gameplay de esto de fondo WTF, para que haría eso Para eso hago directo del League of Legends Yo no puedo ver League of Legends Yo soy... Eso es todo lo que me sale de la boca ahora No sé hablar No, si he jugado Si lo he jugado Si lo he jugado Y por eso sé que no me gusta No, si lo he jugado No, si lo he jugado No, si lo he jugado Es de Metroidvania Le falta una cosita solamente Unos parries Lo metí en unos parries y hubiera estado mucho más bueno Pero si hace dos décadas este juego no existía Este juego salió hace dos días Este día King Starter King Starter estuvo como 7 años ¡Suscríbete! 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 Si, lo sabía, ya lo sabía, ya conocía ese dato, bro. Mira dónde estoy. ¿Esto conecta? ¿Cómo hago para mirar a la pantalla y hablar contigo en este momento? Esto no tiene sentido, o sea, estoy mirando a la pantalla, estoy hablando contigo random. Es un youtuber humano realista. Yo soy una IA. Ojalá sería mi sueño estar en la cárcel haciendo streaming. ¿No? ¿Qué les pasa? Eso es lo más entretenido que hay en la cárcel, cuando se te cae el jabón. Sí, son las doce de la noche. Aquí tengo la garganta mala. ¿Qué? 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 Están notando esos 26. Tengo 26, tengo 26. Tengo 26. Tengo 26 años recién cumplidos. 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 Yo no digo esas cosas. Yo soy un caballero, gente. Dispositivo de escape. Dispara huevos curiosos. ¿Cómo que dispara huevos curiosos? No. ¿Qué pasa si deviasa? Hay que desaparecer? ¿Sグáve ¿Qué pasa si deviasa? ¿Qué pasa si te ayuda? ¿Lanorous motifios? Antes tenía para hacer un ejército de Gusanos Ya no tengo un ejército de bichos voladores Vamos mejorando Yo estoy interpuesto Soy un caballero, yo ¿Qué dices? Pero van a morir pronto Porque tienen un ciclo de vida De 5 segundos Siempre hay para todo el mundo Depende de si estoy más a mano Hay veces que Te voy a preguntar a Luna Siempre abrir la puerta Van a morir la puerta Creo que es Sostener la puerta Después de abrirla No, no sé ni qué es eso Nunca lo he visto Pues la abro yo mismo Y para eso tengo manos Gusaditos ¿Holi? ¿Holi? No puedo pasar por ahí Ahí está la pieza Hay que recuperar Pero hay que llegar desde arriba ¿Holi? No, 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 no. 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 No, no.